MAMI FIT Mami FIT enlace con el objetivo de dar servicio deportivo a mamás y a chicas que se han quedado embarazadas, bien porque quieran seguir haciendo ejercicio y ya lo hacían de antes, o porque quieran empezar a hacer un trabajo específico en este momento de la vida. Nuestros ejercicios estrella, vamos a decirlo así, es la gimnasia abdominal hipopresiva, porque es uno de los métodos que tenemos más específicos a la hora de hacer trabajo postparto. Nos permite trabajar faja abdominal y suelo pélvico y combinarlo con otro tipo de ejercicios que son más estándar para cual persona. Hacemos trabajo cardiovascular, hacemos trabajo de tonificación, pero siempre específico para postparto o para embarazadas. Los niños lo pasan muy bien en la actividad y nosotros con ellos porque nos pueden servir, digamos un poquito, para aumentar la carga de nuestra actividad y también para hacer algunos ejercicios en los que ellos también participan, porque supone también un estímulo y un trabajo, no tanto a nivel físico quizás, pero sí a nivel de psicomotricidad, participan bastante en algunos ejercicios. Empecé en MAMI FIT ya desde que estaba embarazada, porque lo vi en el atrium, y la verdad es que estando embarazada ya me fue muy bien, y después de tener a mi bebé pues claro he seguido con ello porque noto que para mantenerme en forma y para recuperación postparto y todo esto pues realmente va bien. Lo noto mucho a lo que es el tono muscular, que es lo que más trabajamos, los hipopresivos a nivel de la zona abdominal y todo esto. Y bueno, además de que te distraes y tal, sirve mucho para comentar tus temas, tus preocupaciones con las madres, porque conoces a un montón de madres diferentes, cada una te expone su experiencia y está muy bien la verdad. Pues yo me apunté a MAMI FIT para estar, me gusta el deporte y poder hacerlo con el niño pues es una ventaja, porque vas a un gimnasio y no puedes hacer actividades con los niños, los tienes que dejar con el marido. Que el niño se lo pasa bien, se ríe con las madres y yo también me lo paso muy bien, y es un rato que puedo hacer ejercicio con él.